20 peces comeplásticos serán colocados en las 5 playas más visitadas del país, para que los turistas depositen en ellos sus desechos plásticos. Esta es una iniciativa impulsada por el Gabinete Turístico, que busca promover el turismo ecológico sostenible y reducir la contaminación de los océanos. Esto va de la mano, primero, de la recolección de los desechos de parte de las alcaldías, de los gobiernos locales y también en este sitio tenemos apoyo a las comunidades. Segundo, hay una campaña de educación ambiental que se está generando entre el Ministerio de Medio Ambiente para que nosotros tengamos más conciencia, no solamente de no tirar basura, sino de generar menos basura. Eso es algo sumamente importante. Entonces, los peces comeplásticos cumplen esa función. Es una función simbólica, es una función educativa también, que al final va a beneficiar a todos nuestros ecosistemas. Esto se hizo entre Medio Ambiente, Ministerio de Cultura y Turismo, para hacer una sensibilización a la población, que cuando vengamos a las playas, no las dejemos sucias, tengamos playas sostenibles con el medio ambiente y podamos contribuir de esta manera a que más visitantes vean cómo El Salvador sí es un lugar para poder disfrutar justo con el medio ambiente. Los primeros cuatro peces comeplástico fueron colocados en la bucana de la playa del Mahahual. Aquí se recicla lo que es botellas PET, latas, tapón, pajilla, bolsitas con agua, todo eso es una acción gratificante porque ya no va a dar al mar. Cuidamos el medio ambiente en playa del Mahahual para mantenerla limpia. El resto de los contenedores serán instalados en la playa El Tunco, Costa del Sol, El Sonte y El Cuco. La construcción de las estructuras estuvo a cargo de dos escultores salvadoreños a través del Ministerio de Cultura y con el apoyo financiero del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES.